Cuando perseguimos las cosas excelentes de Dios, eso nos cambiará de modo que demostremos un carácter piadoso. Tendremos una actitud amable para con los demás, demostraremos afecto los unos por los otros, y noten que este tipo de afecto también crecerá y causará en nosotros lo que la Escritura califica como un amor sacrificial. Y también en este mismo asunto, con toda diligencia, este es un término que demuestra prioridad. A veces es traducido como prisa y simplemente comunica un sentido de urgencia, indica que algo tiene gran valor e importancia y en lo que debemos ser diligentes. Conlleva un sentido de compromiso, así que noten. Y con toda diligencia, acompañando y complementando en vuestra fe, y nuevamente encontramos la palabra virtud o excelencia. Tomamos junto nuestra fe, traemos con nuestra fe aquellas cosas que Dios ha provisto y que son excelentes. Y esta doble mención de excelencia significa que cuando nos comprometemos con lo que Dios dice que es excelente, que tiene virtud, que tiene un carácter diferente a las cosas que pertenecen al mundo, cuando nos comprometemos con eso, ¿qué se producirá? Cuando estas cosas son parte de nuestras vidas, cuando perseguimos esas cosas excelentes del reino, eso arrojará un resultado. Causará que crezcamos, ¿en qué? Causará que crezcamos en conocimiento, en el conocimiento de Dios. Dice, y con la excelencia, es decir, junto a la virtud, conocimiento. Verso 6 Vamos a crecer cuando estamos comprometidos con las cosas que Dios dice que son excelentes. Vamos a crecer en nuestro conocimiento de Él, y con ese conocimiento se producirá algo. En la medida que conocemos a Dios más y más, eso producirá, noten la siguiente frase, dominio propio. ¿Qué cualidad tan importante? Una que está relacionada con el señorío del Mesías en nuestra vida. Se relaciona con la madurez. En la medida que crecemos en el conocimiento de Dios, ese conocimiento de Dios producirá dominio propio. Y ese dominio propio, sigamos leyendo, a mitad del verso 6. El dominio propio producirá paciencia, resistencia o perseverancia. Este término se relaciona con esos tres conceptos, con ser paciente, y mientras esperas, tú resistes, tú perseveras. No es una espera ociosa, sino que perseveramos y resistimos. Es decir, que durante la espera, mantenemos el deseo de seguir avanzando en las cosas de Dios, en la voluntad de Dios. Y cuando perseveramos y resistimos, eso también producirá un efecto. ¿Cuál es el siguiente término? La misma palabra de la que habíamos hablado temprano, producirá piedad. Es decir, que cuando perseguimos las cosas excelentes de Dios, eso nos cambiará, de modo que demostremos un carácter piadoso. De eso se trata la piedad. Y luego mira el verso 7. Con esta piedad se producirá en nosotros un amor fraternal. Tendremos una actitud amable para con los demás. Demostraremos afecto los unos por los otros. Y noten que este tipo de afecto también crecerá y causará en nosotros lo que la Escritura califica como un amor sacrificial. La mayoría conoce el término griego agape, un amor sacrificial, que no solamente se comporta amablemente con los demás, sino que se conduce de un modo que está dispuesto a sacrificar el yo, nuestros deseos, con el fin de ser una bendición. Oye bien, este término agape está relacionado con vivir, comportarse y hacer todo lo necesario para que otras personas puedan ser bendecidas por Dios. Y este es el mismo tipo de amor que demostró el Mesías cuando fue a la cruz, con el fin de que él cargara con el castigo, la muerte en la cruz. Eso es lo que vemos a Pablo enseñar en Gálatas. Verso 8 Es decir, viviremos activamente en el reino de Dios y no seremos personas sin fruto. La implicación es que seremos personas fructíferas, es decir, abundaremos en buenas obras, en hechos que causarán que otros alaben a Dios. Mira de nuevo el verso 8. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, dice, ni ociosos ni sin fruto les harán. Ellas no harán que ustedes sean ociosos, sino que, noten lo que dice, tienen un porqué. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Estas cosas, una vez más, generarán que crezcamos en nuestro conocimiento, entendimiento y apreciación de nuestro Señor y Salvador, el Mesías. Y mientras más le conocemos y apreciamos, ese conocimiento nos transformará. Causará que pensemos diferente. Y cuando pensamos diferente, nos conducimos diferente. Haremos cosas que sean fructíferas, que en vez de ocio, demostrarán nuestro compromiso con él. Pasemos ahora al verso 9. Pero aquel que estas cosas no tiene, entonces, si las tenemos, no andaremos ociosos ni sin fruto, sino todo lo contrario. Viviremos apasionadamente, de una manera comprometida, demostrando el fruto de Dios en nuestra vida. Pero, si estas cosas no están en mí, ¿qué seré? Lo podemos ver aquí. Tal persona, en singular, tal persona, es ciega y de vista corta. ¿Qué significa eso? No están pensando en las cosas del reino. Tienen la vista corta, es decir, solo se preocupan por su presente en este mundo. No seas de vista corta, sé una persona que le brinda total consideración al reino de Dios. De manera que tu vida refleje que no eres corto de vista de este mundo, sino que eres alguien comprometido con esa esperanza futura. Entonces, lo opuesto a ser de vista corta es tener esperanza en las promesas del reino. Y dice, tal persona, es ciega y corta de vista, esta persona ha olvidado que sus viejos pecados, sus pecados pasados, han sido lavados. Él no entiende lo que Dios ha hecho en su vida. Esa limpieza, esa purificación, ni la razón por la que lo hizo para poder bendecirnos con bendiciones del reino. Los pecados se relacionan con nuestra búsqueda de las cosas de este mundo. Nuestra purificación busca que seamos bendecidos con el poder del reino para que acumulemos tesoros en el cielo y no en este mundo. Pasemos ahora al verso 10, que dice, por lo cual, tanto más hermanos, insisto, se dirige a creyentes, por lo cual, tanto más hermanos sean diligentes, es la misma palabra de la que hablé antes, que seamos personas que comprenden la urgencia, que nos demos prisa, demostrando compromiso y pasión, dice el verso 10, tanto más hermanos sean diligentes en hacer segura. Es un término que implica una confirmación, una declaración. Entonces, ustedes asegúrense de su llamado y elección. Dos palabras importantes. Dios llama, y a aquellos que respondan a su llamado, Dios los elige. Encontramos nuestra elección por medio del Evangelio. De hecho, eso es lo que dice la Escritura. La elección viene a través del Evangelio. Somos llamados a recibirlo, y cuando lo hacemos, nuestra elección será segura. Entonces, por lo cual, tanto más hermanos sean diligentes en asegurar su llamado y elección. Porque, haciendo estas cosas, dice, no fracasarán. Y con esto empezamos hoy. Si queremos vivir fielmente y no experimentar el fracaso espiritual, esto es lo que Pedro nos está indicando, ahora, en este primer capítulo, y será lo que continuará enseñándonos a lo largo de esta segunda epístola, a cómo vivir exitosamente, en este mundo, pero no de acuerdo a los estándares mundanos del éxito, sino de acuerdo a los estándares de Dios. Entendamos que el éxito ante los ojos de Dios, siempre está conectado con su voluntad. Entonces, leemos. Asegurando o afirmando nuestro llamado y elección, siendo diligentes en cuanto a estas cosas, y dice, que si ustedes hacen estas cosas, no fracasarán. Y noten que añade pote, que significa jamás, nunca fallarán en ninguna ocasión. Verso 11. Porque de esta manera, y la siguiente palabra es un término de abundancia, de riqueza, habla de que Dios provee abundantemente, generosamente, de una manera rica y amplia. Porque de esta manera, Él ha provisto abundantemente para ustedes. ¿Qué ha provisto Él? Fíjense. Entrada, literalmente tiene el artículo definido la. La entrada a su reino eterno. ¿El reino de quién? El reino eterno de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua. Él ha provisto de una manera generosa, abundante y rica. Él ha provisto la entrada. ¿Y qué quiere decir aquí cuando menciona la entrada a su reino eterno? O sea, al reino eterno del Señor. Nos habla de cómo podemos demostrar que pertenecemos a ese reino. Él proveerá de manera abundante, generosa, amplia, de acuerdo con las riquezas de Dios. Él proveerá para mostrarle a los demás que nosotros vamos rumbo al reino. Eso es lo que hemos sido llamados a demostrar. En otras palabras, que no pertenecemos a este mundo, aquí no está lo que intentamos lograr. Aquí no queda nuestro destino, sino pertenecemos al reino de Dios. Nosotros nos vamos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos y entraremos al reino de Dios. ¿Cuál reino de Dios? El reino eterno de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Que no se apoya en algo temporal, en algo que hoy vemos, pero que se esfumará mañana, sino en algo que es eterno, mediante la cual experimentaremos por siempre y siempre la gloria de Dios. Esas cosas preciosas de Dios, las cosas excelentes de Dios, sus promesas. Tenemos una relación maravillosa con el Señor. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.